Bienvenidos al canal de Conspiraloco. Este es el primer vídeo relacionado con el tema de la escasez de petróleo a nivel mundial. Voy a ir subiendo una serie de vídeos, no sé cuántos. En este primer vídeo lo que voy a hacer es explicarte a rasgos generales qué es lo que está pasando. En principio la cuestión es bastante simple, el petróleo se acabó, así de simple. Ahora te voy a explicar dándote los pormenores pero si vos entendés lo que voy a explicar a continuación, lo entendés me refiero a que lo puedas captar y tener una dimensión clara de lo que el problema significa. Si vos lo podés entender vas a estar entre un pequeño grupo de personas que somos los que realmente entendemos lo que está pasando y nos damos cuenta de la gravedad de la situación y esto que te digo no es exagerado no es que yo me crea parte de una élite de no sé qué no no nada nada de eso es simplemente que la inmensa mayoría de la gente o no entiende lo que pasa o no sabe lo que pasa o no le interesa y cuando digo inmensa mayoría me refiero a la inmensísima mayoría de la gente en todo el planeta y eso es algo que a mí me tomó bastante tiempo darme cuenta y aceptarlo también porque es bastante duro bastante difícil aceptar lo que está pasando hay que tener coraje hay que tener coraje porque uno tiene que ser imparcial y ser objetivo para poder entender lo que está ocurriendo bueno brevemente el asunto es así el petróleo se acabó no hay más petróleo y es este es esta la explicación de por qué están pasando las cosas tan raras que están pasando en el mundo cómo es esto que el petróleo se acabó bueno el petróleo es una fuente de energía es la principal fuente de energía de la sociedad moderna de hecho la sociedad moderna funciona funciona con petróleo principalmente y el petróleo no es una fuente renovable es decir se agota y simplemente lo que ha ocurrido es que el petróleo ya se agotó no hay más petróleo y se cayeron la boca es decir las petróleas empresas y los gobiernos también cuando digo los gobiernos no me refiero específicamente a a un gobierno en particular sino los gobiernos en general se callaron la boca y no están haciendo nada al respecto y no me refiero a los gobiernos latinoamericanos o a los gobiernos africanos o asiáticos tampoco me estoy refiriendo a los gobiernos de corte comunista o de corte capitalista no los gobiernos en general esto es algo que afecta a todo el planeta bueno pero cómo es esto cómo es que se acabó el petróleo esto es muy simple el petróleo se extrae principalmente del subsuelo y para extraerlo hay que hacer una perforación hasta el punto de concentración del petróleo y una vez que se hizo la perforación hay que bombear el petróleo hacia el exterior eso implica energía y además de eso hay otros gastos de energía que significa el transporte del petróleo crudo hasta el lugar de refinamiento el refinamiento de el petróleo para obtener todos los distintos productos que se obtienen y luego el transporte y la distribución de ese petróleo refinado pero básicamente la perforación y el bombeo es lo indispensable que se necesita para extraer el petróleo a la superficie y eso requiere de energía pero claro mientras el petróleo te da más energía de la que necesitas para sacarlo el petróleo sigue haciendo un negocio pero qué pasa cuando llegas al punto en donde la cantidad de energía que necesitas para extraer el petróleo y para todo el resto del proceso no es la misma que la que te da el petróleo bueno cuando se llega a ese punto el negocio se terminó se acabó no hay más negocio porque no tenés diferencial donde no tenés una ganancia es decir la empresa en la petrolera no tiene una ganancia un beneficio bueno lo que ha ocurrido y que es lo que se han callado hasta el momento es exactamente eso la inmensa mayoría de los pozos petroleros del mundo están en esa situación o ya la superaron es decir está en una situación donde extraer el petróleo es tanto o más costoso que los beneficios que pueda llegar a dar el petróleo de ese propio pozo yo te digo que esto depende del pozo no es cierto porque un pozo que está perdido en medio del mar del norte puede ser que le dé sea medianamente rentable para un consumidor de europa pero no para un consumidor no sé un japonés por ejemplo para japón no es rentable porque hay que transportarlo hasta japón bueno pero esto es un ejemplo nada más lo que te quiero decir concretamente es que la inmensa mayoría de los pozos petroleros del mundo están en esa situación es decir que extraer el petróleo que todavía está todavía hay petróleo en esos pozos para extraerlo es requiere tanta o más energía que la energía que te reporta el petróleo extraído y esto ha llegado a un punto en donde ya no hay retorno y lo que significa que la máquina esta inmensa máquina que se llama sociedad moderna se está parando y vos me vas a decir no pero cómo pasa eso si yo voy a la estación de servicio de la esquina y le puedo llenar el tanque al auto bueno en principio si tenés auto y le podés llenar el tanque te felicito no es cierto pero por otro lado lo que ocurre es que la escala de producción y de consumo es tan grande vos imaginate que somos al menos 8 mil millones de personas en todo el mundo que el parate la parada por la falta de petróleo está ocurriendo a lo largo de varios años es decir no es algo que vaya a ocurrir un día para el otro ni siquiera de un año para el otro es algo está tomando varios años y entonces nosotros lo estamos viendo en cámara lenta por eso no se percibe de una manera drástica estamos viendo cómo la máquina se apaga y se para de a poco y esto es lo que explica los problemas que hay en todo el mundo desde hace unos años problemas financieros problemas económicos está habiendo revueltas y estallidos sociales en todos lados porque bueno porque justamente cuando falta energía empiezan a fallar las infraestructuras y los primeros sistemas que se resienten por esto son los sistemas de control social salud educación seguridad transporte y esto es exactamente lo que está pasando y qué es lo que va a pasar a continuación bueno lo que va a terminar ocurriendo de acá unos pocos años muy pocos es decir 10 años más quizás como mucho yo no creo que llegue tanto 10 años más es que directamente vamos a volver al modo de vida del siglo 19 la inmensa mayoría de la gente va a volver a ese modo de vida que hubo en el siglo 19 es decir que nos vamos a tener que iluminar con velas vamos a tener que cocinar con con leña y andar a caballo los que puedan tener un caballo yo sé que vos te estás pensando esto es una locura es un sinsentido no puede ser que esto esté pasando eso fue lo primero que yo pensé cuando empecé a meterme en este tema cuando empecé a investigar y a buscar información es un poco difícil porque no hay mucha gente hablando de esto pero si te pones a buscar este vas a encontrar bastante información y después de un tiempo de estar empebiéndome la información en los datos sobre lo que está pasando me termine de convencer de que esto realmente está ocurriendo está pasando está pasando en este momento en este momento la sociedad moderna se está parando por escasez de petróleo no lo dicen no lo van a decir y no lo van a admitir nunca porque si lo admiten van a tener que admitir que se callaron la boca porque esto se hace sabía hace 50 años atrás y eso no lo pueden admitir entonces no lo van a admitir nunca dentro de poco va a pasar que vamos a estar todos gritando los cuatro vientos el petróleo se acabó y las petroleras y los gobiernos e incluso los medios de comunicación los grandes medios de comunicación también lo van a negar porque no pueden admitirlo porque se admiten esto tienen que admitir que lo único que hicieron fue patear el problema para adelante por una simple cuestión de codicia y avaricia nada más bueno este es el primer vídeo voy a ir subiendo vídeos para hablarte de esto de las renovables de las posibilidades que hay de lo que podría pasar y de lo que seguramente va a pasar hay cosas que uno no sabe si van a ocurrir o no y otras que está es fija que van a ocurrir bueno espero que te haya interesado y estate atento a los nuevos vídeos que voy a subir muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo y